Soy aventurero, pobre muy sincero y vacilador Me gusta la parte, las mujeres muertas Estar con amigos, vaciando botellas Me gasta la vida, me gasta el amor Soy aventurero, pobre corazón Porque a mí me gustan tantas razas Y a mí me gustan las mujeres Me escuchan una buena vuelta Y ya me gustan las mujeres Yo nunca he sido un santo Y tampoco un silablo Yo soy como estoy Yo no muestro a nadie Nunca he sido un santo Porque como estoy Me gusta la paz Las mujeres muertas Estar con amigos, vaciando botellas Me encanta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gustan las barrancas A mí me gustan las mujeres Escuchar una buena vuelta Y no me gustan mis placeres Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Y me gustan las mujeres Vamos el santo Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Y a mí me gustan las mujeres Cowova ¡Gracias!